Hola, soy Ricky Santana para Moss Nissan y sé que cuando vas a comprar un carro nuevo usado tienes opciones. Dónde lo vas a comprar, qué vas a comprar y de quién se lo vas a comprar. Aquí en Moss Nissan tenemos más de 20 bancos compitiendo para darte la mejor oferta de financiamiento garantizado y tenemos el inventario más grande de la área de la Florida. La decisión y la opción es simplemente Moss Nissan escoge sabiamente. ¡Gracias!